En la continuidad de Mapuchito Noticias vamos a dialogar con el diputado provincial de Juntos Somos Río Negro, Elvisides. Gracias por atendernos, buenas noches. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia y gracias a vos. Bueno, lo hemos convocado porque sabemos que está la reunión del Parlamento Patagónico, que tiene lugar quizás en la provincia menos patagónica de todas, como es La Pampa. Bueno, así es, en Santa Rosa, esta es la primera reunión de este año, el Parlamento Patagónico había estado, o había dejado de funcionar durante un par de años por diferentes motivos, y en la pandemia, a partir de conexiones entre las diferentes legisladoras de la provincia, se puso en funcionamiento nuevamente, y la verdad que muy bien, y con temas que hacen a la región patagónica, y que hacen también a la realidad que vive el país, digamos, y que me parece que es el camino que están pidiendo los argentinos de trabajar a partir de las coincidencias, y dejar un poco al lado las cuestiones políticos partidarias, ¿no? ¿Qué temas de estar marcando la agenda por estos días? Bueno, hay varios temas en común que tienen que ver con la conectividad, tanto junto a lo que es la cuestión digital y de comunicación, y por otro lado también tiene que ver con el transporte aéreo, que, bueno, obviamente la Patagonia es una zona de grandes dimensiones, y donde es difícil acceder, digamos, no hay vuelos a las diferentes provincias, y, bueno, en ese sentido también que se ha trabajado y hoy en comisiones, también con el tema del combustible, de volver a una tarifa especial para la Patagonia, y bueno, todos los temas que hacen a la Patagonia, el reintegro por puertos patagónicos también, fue uno de los temas que se han tratado en el día de hoy, y en las diferentes comisiones, y que va en la mañana en la sesión a partir de las 9 de la mañana, hemos estado todo el día trabajando en diferentes comisiones, y también no alrededor de las 19 horas más o menos, trabajo en comisión. ¿Han puesto también dentro de esta agenda el tema del hidrógeno verde, que, bueno, tanto se viene trabajando desde los anuncios hechos por la gobernadora Carreras? Sí, 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 también se estuvo trabajando en todo lo que tiene que ver con energías renovables, y, bueno, en ese sentido también hay una, la próxima reunión va a ser en la provincia del Chubut, donde una idea también es tener participación de gente, de diferentes actores del hidrógeno verde, y también del Ministro de Energía de la Nación, así que, bueno, también se están trabajando ya en lo que va a ser el próximo encuentro en el mes de agosto. Usted me decía que mañana será el día final de la reunión del Parlamento? Sí, mañana a partir de las 9, así que en la tarde estaremos teniendo regreso. ¿Cómo quedó constituido en cuanto a las autoridades, o siguen manteniéndose las anteriores? Bueno, va cambiando el Parlamento por año, digamos, va cambiando la presidencia, y durante todo este año va a estar Emmanuel Trentino, que es el señor de Fuego, en la presidencia, así que bueno, todo este año le corresponde a la presidencia. ¿El tema del corredor bioceánico también se puso en carpeta? Sí, 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 son temas. Bueno, el corredor bioceánico venía tratándose desde los diferentes parlamentos patagónicos, antes de que se contara, estuvo dos años en funcional, y bueno, los temas que están obviamente en carpeta, así que también va a haber en ese sentido una manifestación del Parlamento. ¿Tendrá fecha ya el encuentro en territorio rionegrino? Posiblemente septiembre, el fin de última semana de septiembre, tenemos que terminar de charlar con el vicegobernador, porque bueno, obviamente lleva toda una preparación, y bueno, en las últimas semanas de septiembre, el primer de octubre, calculo que tendremos el Parlamento en Rionez. ¿Tienen definida en qué ciudad, Bariloche, Viedma? Bueno, justamente por eso tenemos que mantener estas reuniones, porque bueno, tiene mucha gente de afuera, por ahí hay que ver también el tema de la monterería, y por ahí, lo lógico por ahí sería que sea el Viedma, digamos, en el sentido de que es nuestra capital, donde tenemos nuestra legislatura, pero bueno, hay que ver este otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la logística, y por ahí es que lo estamos trabajando, y vamos a charlar con el vicegobernador y con los distintos procedentes, y veremos si lo hacemos en Viedma o en alguna otra notaria. Le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable. No, gracias a usted, y hasta todos los momentos. Un abrazo, que esté muy bien, hasta pronto. Muy bien, así conversábamos aquí en Mapuchito Noticias con el diputado de Juntos, somos Río Negro, Elvisides. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor, somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. comunicate al 2920-1530-8027, o encontrános en Facebook como Sao Cor, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios, además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones, o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle, precio, calidad, sin competencia. Llama al 2920-476681, al 52-1532, Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!